¡Suscríbete! La que acaba de salir hace poquito Es imposible para mí O sea, se me creció un montón O sea, es un rollo para instalarla El caso es que estoy en la Bull 12 principalmente Porque pues se me hace mucho más estable Y voy a esperar que salga lo que dicen las versiones finales Ya que pues, no sé por qué hicieron esto los desarrolladores Pero en este caso pues estoy en la Bull 12 Este pequeño truco funciona en cualquier versión Así que no se preocupen Bueno pues, para este pequeño truco Vamos a ocupar los siguientes materiales Que viene siendo hielo No tiene que ser hielo comprimido Tiene que ser hielo normal Vamos a ocupar lo que viene siendo un encendedor Vamos a ocupar lo que viene siendo bloques inferiores Depende de que tantos fuegos Pues se puede decir que abajo del agua quieran hacer Yo en este caso pues estoy en creativo Y puedo agarrar lo que yo quiera En este caso vamos Pueden utilizar cristal para hacer lo que viene siendo una pequeña piscina Como les digo ya ustedes lo pueden hacer de diferente material En este caso la verdad que está súper genial Porque he notado que cuando se hace de noche ilumina abajo del agua La verdad que se ve bastante épico Para si no tienen cloxton y todo eso la verdad que está súper genial Y bueno pues también vamos a ocupar lo que viene siendo baldes de agua La verdad que está épico Y bueno pues ya he hecho anteriormente la piscina Para hacerlo mucho más rápido este pequeño Pues tuquillo Simplemente lo que tenemos que hacer señores Es poner un bloque inferior abajo de lo que viene siendo la piscina No tiene que tener agua Porque al poner lo que viene siendo ahorita Les voy a enseñar por qué Ok Pues vamos a poner lo que viene siendo el bloque interior O el bloque del nether Lo que tenemos que ponerlo Y le vamos a poner lo que viene siendo dos bloques de hielo Lo que tenemos que hacer es quitar Maldita sea Es que soy tonto Ok Tenemos que quitar el bloque de abajo Y como pueden ver nos va a quedar más o menos así Lo que tenemos que hacer es ponerle lo que viene siendo agua Les digo Le tenemos que poner lo que viene siendo fuego Y tenemos que poner lo que viene siendo agua rápido Ok Pongan agua rápido antes que se congele el hielo Porque si no no va a funcionar el bug Lo hagan rápido Así como pueden ver Y pues ya terminó lo que viene siendo de llenar Ustedes llénalo bien Para que quede todo muy estable el agua Y lo que va a pasar señores Es que cuando se descongela el agua Que está arriba de lo que viene siendo el fuego Ya saben que pues cuando un bloque de hielo se descongela Queda agua estacionaria Que es un agua que pues cuando está Se queda inmune O sea no se mueve Se queda estacionaria El caso es que pues no se mueve Y eso no va a hacer que pues el agua caiga Y pues se puede hacer que apague el fuego Es lo que pasa señores Hace ese pequeño bug El caso es que el agua puede estar abajo de lo que El fuego puede estar abajo del agua La verdad que está súper genial El caso es que pues esta agua Si se ve actualizada Pues lo que va a pasar es que el agua Que pues como les digo es estacionaria Que pues está como quieta Es como si fuera una arena Ya saben cuando vamos al desierto de minecraft Y pues está una pequeña cueva de arena Y tú pones un bloque Se actualiza todo y se cae Esto pasa también aquí Si tú pones un bloque Se va a desactualizar el bloque Que está justo en el medio Y le va a caer agua A lo que viene siendo el fuego Y lo que va a pasar es que se va a apagar Como pueden ver voy a hacer un pequeño Pues se puede decir que Demostración aquí Si pongo un bloque aquí Pues se apaga el fuego El caso es que pues Esto pues está pues muy genial Como les digo está muy genial saber Y pues la verdad está épico Vamos a esperar que pues se congele el hielo Esto dura un poquillo La verdad que está súper épico Y pues nada señores Como les digo pues es un Un truco bastante genial Un pequeño bug La verdad que está épico Este hielo pues es súper duro No sé por qué Dura un montón O sea vamos a esperar un momentito Y como se había comentado Pues espero que pueden el video Con este con un like Ya saben que pues no les cuesta Absolutamente nada Simplemente que dejen su like Para seguirles trayendo Un poquito más de trucos De estos tutoriales Que pues principalmente son bugs La verdad que está súper épico Y bueno pues muchísimas gracias Por estar viendo el video La verdad te lo agradezco un montón Por estar apoyando Día atrás del canal La verdad que se valora un montón Y pues muchísimas gracias a todos Así que pues nada vamos a esperar A que se congele El maldito hielo Vamos a esperar un momentito Como les digo creo que no le llega fuego Ok Creo que no le llega fuego Vamos a esperar un momentito Como les digo dura Pero pues va a durar un ratito Ok Y pues nada lo voy a poner En cámara rápida A ver que tanto dura Y bueno pues como pueden ver Ya se descongeló señores Por fin se descongeló el hielo Y pues como pueden ver La verdad que pues quedó bastante bonito O sea ahí está lo que me hizo el fuego Abajo del agua Está súper épico La verdad que pues me ha encantado este truco Y bueno pues espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Yo me soy Andrés Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Música 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 Música